Bueno, la verdad que... Pensá cómo hubiera quedado. Lo mejor que le podía pasar era terminar de sufrir. No, esto no tendría que haber pasado. Es mi culpa. ¿Cómo tu culpa? ¿Cómo decís una cosa así? Vamos. Porque yo me tendría que haber dado cuenta de que él estaba mal. Él tenía depresión y yo sé lo que es pasar por eso. ¿Cómo... cómo puedo pasar algo así? ¿Qué tengo que saber, Josefina? ¿Qué tengo que saber que no sé? A ver, decime. ¿Qué tengo que saber? ¿Qué tengo que saber? No sé. No sé, Antonio. Yo no sé nada. Mentís. Mentís. Vos algo sabés. Vos algo sabés. Agustín se peleó con Marcial. Me dio a entender que lo había traicionado. ¿Qué tenés que ver vos con esto? Explícamelo. ¿Qué tenés que ver? Antonio, no está bien. Josefina está... ¿Pero yo cómo estoy? Se murió mi hermano. ¿De qué hablas? Y se murió el hombre con el que yo quería pasar el resto de mi vida. Pero si vos le jodiste la vida. Vos le jodiste la vida. ¿Cómo podés ser que... ¿No le diste... ¿No le diste un segundo de paz desde que se casaron? Por favor, Antonio. Vos lo llevaste a esto. Vos lo llevaste a esto. Decime qué pasó. Te pido. Por favor, decime qué pasó. No podés ser tan cruel, Antonio. Por favor. Decime qué pasó. Decime qué pasó. Hablá, carajo. Decime qué pasó. Lo sé, Antonio. Pero si vos estabas con él, vos estabas... Vos estabas en ese momento, carajo. ¿Por qué no me dijo a mí lo que le pasaba? ¿Por qué? Mi vida, mi amor, esto no conduce a ningún lado. Por favor, te lo pido. Trata de calmarte. Porque todos... Los llevas a tomar un poco de aire. Vení, Antonio. Vení conmigo. Dame, carajo.